Esto es un vaso y tres monedas. Acompáñenme a realizar un efecto con estos elementos. Vaso y monedas. Hay tres monedas de plata. Claramente tres moneditas y el vaso de plata. Dejo las tres monedas ahí a la mano izquierda, agarro el vaso, cierro y... Ya una de las monedas viaja de la mano hacia el vaso. Nos quedan dos. Bien clarito. En la mano. Una en el vaso. Va la siguiente. Ahí. Una en la mano. Dos en el vaso. Ahí. Nos queda por pasar la última moneda. Ahí. Una, dos en el vaso. Una en la mano. Ahí va. Y ya las tres monedas han viajado al vaso. Y ya las tres monedas han viajado al vaso. Razo És un vaso. Eh? En la TV yo estaría principal.